Con sabor a feria. María Luisa Dagduk Hidalgo es la representante del municipio de Jalapa en la Feria Tabasco 2024 y en entrevista con Telereportaje, la joven nos dice cómo se siente con tal distinción que le han hecho sus autoridades. Me siento muy emocionada, muy feliz de poder representar a mi municipio. La verdad es que me llena de emoción poder estar en esta fiesta para todos los tabasqueños. María Luisa tiene hermanas embajadoras, quienes ya le han dado consejos para que su experiencia en el certamen Flor de Oro sea lo mejor para ella, además de que se prepara en distintos aspectos. Pues bueno, tengo dos de mis hermanas, fueron embajadoras y pues me aconsejan que lo disfrute, que sobre todo haga amigas, La próxima embajadora de Jalapa tiene 19 años de edad, estudia Administración de Empresas en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y nos cuenta cómo se enteró de que este año portara la banda de su municipio. Pues estaba yo cenando con mi novio y unos amigos y de repente me llama mi papá y pues a mí se me hizo raro porque ya era tarde, ¿no? Ya eran las 10 de la noche y ya me dice de que el señor presidente se comunicó con él para decirle que quería que yo fuera la representante de Jalapa. Entonces pues yo me emocioné, la verdad, o sea, no me lo esperaba pues y pues le di las noticias a mis amigos, a mi novio y pues se emocionaron y después le llamé a mis hermanas y se pusieron súper felices. ¡Adiós!